Con Festival de Cine Virtual, Uni Magdalena invita a producir cine en casa durante cuarentena. Los trabajos que se presenten al concurso de esta innovadora iniciativa deben ser películas creadas en el periodo de aislamiento preventivo que solo deben ser grabadas dentro de casa, producidas en todos los géneros y categorías, siendo estas ficción, documental, animación, etc. Este festival tiene como objetivo crear un espacio donde las personas desde sus casas puedan hacer una película de hasta dos minutos de duración. Esta idea nació para motivar a las personas a quedarse en casa, estimulando su creatividad y su imaginación. Buscando un poco sobrellevar estos encierros obligatorios que son obviamente por nuestra salud, por nuestra vida. Las piezas audiovisuales serán examinadas por un jurado conformado por importantes miembros del gremio cinematográfico, entre los que se encuentran el director y guionista Harold Trompetero, el escritor Andrés Salgado, el realizador audiovisual Felipe Moreno Salazar, la productora audiovisual Laura Morales, la documentalista Carmen Vivero Celín y la investigadora social brasileña Isabela Figueroa. Y realmente es una oportunidad para que todas las personas puedan contar su historia. Me parece una excelente iniciativa y sobre todo porque permite contar y permite ser creativos. Algo muy interesante y más si la Universidad de Maddalena lo apoya, que eso le da un plus, ya que mucha gente más lo puede ver y mucha gente más puede participar. Y es lo importante porque mucha más gente puede crear. Lanzan la iniciativa para que exploremos nuestra creatividad, nuestra innovación, con nuestros recursos digitales que tengamos a mano y en el entorno de nuestra casa o donde nos encontremos. Esta actividad se extenderá hasta el próximo 23 de abril, con el fin de que las familias se unan en torno a este tipo de programas y además participen de ellos.